¿Cómo están señores y señores? Bienvenidos a la reta de esta semana, ya lo vieron en el título. Viene la revancha, otra vez capitaneada, por el señor Armando Hernández. Señores, gracias, mi Alex. Un placer estar aquí en esta revancha. ¿Previamente en la reta? Previamente en la reta, ganó mi equipo, por una minoría, o sea, si no vamos con las imágenes, Joaquín. Marco Fabián. Fue una de las grandes madrizes que nos han metido y regresamos a la cancha donde todo se originó. Exactamente. Y obviamente tú regresas con tu reta, ¿nos puedes presentar el día de hoy tu alineación? Claro que sí, señores, señores. Tuvimos unos cambios ahí de pronto, pero bueno, viene por primera vez, directo desde Iztapalapa para el mundo. ¡Moisés Pérez! ¡Ah! ¡Pérez, uy! Tiene otro Pérez. Si lo identifican, no lo denuncien, por favor. Otro carnalito que también está, viene con todo. Este me lo traje de la colonia, del barrio. Nada más y nada menos que mi querido Daniel, alias el Chacorta. Vamos a ganar otra vez, vamos a ganar. La vez pasada, pero... Ya se colgó. Me gusta su actitud. Vamos a ganar de nuevo. ¿Cuánta natas, aguanta? Me gusta su actitud. El que sí repite conmigo es nada más y nada menos que mi estimado... Osvaldo Sárate. ¡Osvaldo Sárate! Se acaban de conocer. Listos, oigan, pues vamos a volver a ganar, a golear, ¿no? Ni modo. Vemos a hijos de su... Esperemos que sí. A ver, déjame, te presento. Ya, un viejo conocido. Manu Negrete. Viejo cada vez viejo. Habrían dicho que era pijamada. Papi, de la cama para aquí. Tenemos a Jake Jaquemate. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. ¿Cómo está? Pensé que era el de Molotov. Sí, también. Está bien, directamente desde la vecindad del Chavo. Don Ramón. Don Ramón. Hola, aquí estamos. Vamos a darles de cocos a los chavos del 8. Bueno, es Arik el mejor tatuador del mundo. No sé si lo ubican. ¿Tienen tatuado? Sí, yo sí tengo. ¿Ustedes tienen? Sí, sí. Yo no, güey. Si pierden, los voy a tatuar. Dice que ese güey no ha caído al bote todavía. Te has librado, Chaco, ¿eh? Ah, no más, ya. José Ruyco, de lujo, el ratón. Hola, hola, gracias. Gracias por la invitación. No, acá el señor. La rata. La rata. No, pero ¿de cuál? Que tranza mi bandana. Ah, ya sí. La rata de cenicita. Sí, Armando, voy a traer unos cuentos que se ven acá bien rudos. Ay, no sabe quién tengo ahora. Se andan pelitos. Oye, pero como te falta un quinto elemento, tienes dos opciones. ¿Al del Suchito o a Manuna? ¿A quién te gusta? ¿A quién quieres ser como? Véame, déjame, hago team back, team back. Va a ser el Ragnar de Azcapolanco. Se ve que la toca bien, se ve que la toca bien. Ya eres de los rojos. No, vayas a estar acá de biche que da bien, ¿eh? Vamos a ver. Ya se la sabe, son diferentes ejercicios con diferente puntuación. Al final, el acumulado es el que le da el punto o el triunfo a uno o a otro. Órale, va. Al final, fletados. Órale, va. El tiro al ángulo de la muerte. Órale, pinche Jurel, qué pedo. Sí, compónica. Pero, ¿de dónde, güey? Habla de discapacidades. Venga, borre, venga. Venga, venga. A ver. Venga, borre. Hay que recordar que el borrego fue una especie de MVP la vez pasada. Hizo varios puntos para el triunfo. El borrego. Sí, vamos a ver cómo viene hoy, mira. ¿Pasáis de dinero al chino? No te calientes. Duelo Pumas contra Toluca. Mira. ¡Arriba, pete! ¡Arriba! ¡Fíjate, fíjate! ¡Nada! ¡Nada! Están muy guangos, ¿eh? ¡Duelo de plazas! ¡Duelo de plazas! ¡Duelo de plazas! ¡Duelo de plazas! ¡Oh! Tu playera gigante, bro, que no te impide. Cero, ceros. ¡Hace con 10 minutos a 76! ¡Oh! ¡Cerca la bala! ¡Ahí está el primero! Sí. ¿Qué faltó? Vamos a ver qué trae tú, güey. ¡Avéntate! ¡Tiro, cocinero! ¡Tiro, Jackie Messi! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué van a correr? ¡Bien! ¡Tedí al surdo, güey! ¡A la buena cruz! ¡Tráganmelo para acá! ¡No, no, 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 no. ¡Venga, Edson! A ver, ¿quién paga más impuestos? ¡Gana! ¡Venga, Peñita! ¡Uy! ¡Venga, mijo! ¡Duelo de campañas! ¡Esa es tuya, mijo! ¡Está bueno! ¡Mejor que venga el charro! Bueno, ya vamos a comenzar ahora sí. Suficiente de calentamiento. ¡No está malo! ¡Voy a matar! ¡Vamos con el Crossbar Challenge del Purgatorio! ¡Órale! ¡Aaah! ¡Luis Manuel Ávila! ¡Grate la manasa! ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior, güey! ¡Junior! ¿Qué pasó? ¡El otro, el de abajo! ¡No de esaño! ¡No dijeron cuál! ¡Es en el de abajo, Junior! ¡No dijeron cuál! ¡Junior! 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 ¡Es en el de abajo, Junior! ¡Junior! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Ay! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Venga, Junior! ¡Venga, Junior! ¡Venga, Junior! ¡Venga, Junior! ¡Este es... ¡Don Camerino! ¡Don Camerino! ¡Dueño de media ciudad! ¡Venga, Manuel! ¡Potter! ¡Potter! ¡Venga, Potter! ¡Potter! ¡Venga! ¡Va, Werever, tu morro contra Ochoa! ¡Werever, tu morro! ¡Werever, tu morro! ¡Bénale, buena! ¡Werever! ¿A qué queremos? ¿Dónde está? ¿Dónde está Werever para que nos acarree? ¿Dónde está? ¡Oh no! No, no puede ser. Venga, venga, Monti. Venga, Monti. Venga, Monti. Venga, mi Brian. Le pegaste como el George. Osvaldo tiene en sus manos romper el cero, güey. En sus piernas, por favor. En sus piernas. No lo puedo creer, güey. Arriba, mijo. Pégale más abajo, mijo. ¿Por qué no hubo escena de besos con Jimena Sariñana? ¿Y por qué no la conquistaste? ¿Por qué crees que no se logró conquistar? ¿Tu personaje era gay, en realidad? Ese güey es que es mudo. Nada, nada. ¡Órale! ¡Saca el arma! ¡Vuelala! ¿No te acuerdas del mundo según, güey? ¡Ah, ese güey no está jugando! ¡Ese güey no está jugando! No, aquí es un lugar familiar. Ponte uno de Brasil o Argentina. ¡No manches! ¡Mira, tacos de perro! ¿No tendrían una chamba en 40-20 para el gordo? ¿Para el del sushi? No sé, déjame ver. ¡Oh! ¡Eh, ratón! ¡Sí, uy, ah! ¡Gordo y pendejo! ¡Ya le dio! ¡Me volvió a dar! ¡Me volvió a dar! ¡Rata! 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 ¡A ver, ahí va! ¡Ahí va mi Edson! ¡No! ¡Es que no es Edson, es Manson! ¡Yo te pago más que este güey! ¡Mentela! ¡No está es mamón! ¡No, güey! ¡Por favor, dígale que no mames! ¡Y orina pura piedra, casualmente! ¡No manches! ¡Están cagados! ¿Quién fue? ¡No sé! ¿Quién fue? ¡La coladerita del purgatorio! ¡Round one! ¡No, güey! ¡Vas, vas, vas! ¡Sientra, siientra! ¡Sientra, siientra, siientra! ¡No! ¡Chicador qué, Alex! ¡Es que el pez se la acomodó, güey! ¡Sientra, siientra, siientra, siientra! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Buena ratón, una ratón! ¿Una ratón, una ratón? ¿Sí, ratón? ¡No! ¡Nuestro MVP, sí! ¡Sí, pinche pastos, güey! ¡Sí, a la vez! Continuamos con el aro giratorio del multiverso. ¡Guau! Alcalde hasta ahora cuatro, tres. ¡No me echaba! ¡No me echaba! ¡No! ¡No me echaba! 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 ¡Vamos a ver! ¿Centro? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Centro! ¡Seis tres! ¡Por Don Camerino! ¡Jajaja! Por decir eso, cabrón. ¡Mijo ya! ¡No! ¡No! ¡Contra mi estrella! En el último. ¡Va! 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 ¡Póngale sombra! ¡Qué Bule! ¿Qué se? ¿Qué se les perdió? ¡Ah! ¡Arbitro! ¡Sin presión eh! Como quieras, como quieras, pero aquí... Otra vez dale así la vuelta. Estás viendo aquí. Sí, aquí estamos... Traer una bandera muy... Tú puedes, no te descontes. ¡Ay, hijo de su... ¡Ay! Si nos esté viendo, este... Por colaboración, se los agradecería. ¡Ay, güey! Venga, Armandito, con el... Pero trae el lino peinado, eso está chido. Del niño Jesús. ¡Eso, chingado! Porque por su culpa mataron a Relatera. No, fue por mi culpa, pendejo, ve bien la película. No le entendió. No le entendí a ese güey. Pobre Blancanieves. Son ellos o nosotros, cariño. ¡Nada, nada, nada! Venga, hecho. Si metes punto, lo despides, así de fácil. Si metes punto, estás despedido, pa. No es lo de novio, si se coge. Tampoco no sabían. Ay, güey, ni siquiera se ve. No, güey. Ya no se ve. Ya no veo nada, güey. Ya mejor hay que jugar otro día. No, güey. No, güey. Si quieres, se cancela el llamado. Si quieres, mejor repetimos todo mañana. Que se vean los Jackie Meshies en acción. ¡Venga, Harry Potter! No trae nada, no trae nada el pijama. No trae nada el pijama, güey. Sigue la pijama de ahorita. Y es de Old Navy. Lo que sigue, muchachos, es el FUT TENIS del PURGATORIO. Llevamos un marcador de 6-3, Manu. Está cotorro, eh. Venga. No, Lidia, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Buena, buena, ratón. Buena, ratón. Buen, bien. MES. 7-3. 7-3. Y vamos ganando. Ya sabíamos que esto iba a ser así. Uy, qué bueno. Qué buen punto. Pero no fue un acierto. Pero no fue un acierto. Pero para eso me paga, ¿no? La peinó. Ahí está Junior, rematando. Rondamión. Buena finta. Ratón. Uno, dos toques. Jaque la pasa. Un toque, dos toques, un bote. Tres toques tiene que pasar, no fue Bueno, la siguió ratón La cajeteó mi ratón, entonces ahorita Si no es punto, se va mi ratón Trae la cabeza cuadrada, Jake Salvé ese punto yo Fuera ¿Quién? Esos güeyes nunca nos dejan jugar, güey Siempre es la misma mamada Tranquilo, pero acuérdate que nos pagan Por venir, está bien ¿A ti te pagan? Sí, en dólares Sí, a mí también, venga ¿Como cuántos te pagan a ti? Como creo que son tres mil Pero ya pesos se ha convertido Ah, no, dólares No, a mí más ¿Está muy buena? ¡Vamos! ¡Chilena, chiluca, chilena! Hazte para acá, hazte para acá hermano Porque estamos aquí molestando a nuestro hermano Muy bien, 8-6 tan poquitos No me digas Lo que son las cosas ratón ¿Cómo te fue en Qatar? Muy bien, la verdad Una gran experiencia Me da gusto tenerte aquí en el programa No, a mí me da más gusto Mira, le pegaron al Junior Oye, oye, no No, venga Eso, güey Ah, voy entre todos ¿Qué pasó ahí, Capi? Y comienza aquí en Chile Las acciones 9-8 9-8 9-8 Sabíamos que no importa En el juego regular Aquí este es nuestro juego Este es nuestro juego Aquí ganamos siempre Aquí se define absolutamente todo Sigue Dos toques Bajales ¡Ah, Manuel! ¿Y es el lujo, Manuel? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Salte, Pérez Pérez, ¿qué es lo que opinas hasta ahora de tus rivales? Vamos ganando, pichos pitos de perros rojos ¿Cuánto es el marcador? 10-9 Vamos, dice, hace 11-9 11-9 11-9, favor el equipo de La Lata El ratón va con el saqueás La va a fallar el ratón Ya deja, voy entregando el micrófono Fíjate Está extraño ¡Eh, no votó! 12-9 Armando, se le olvidó la regla 12-9 Ahí está, mirá Osvaldo Zárate Armando Hernández Oye, pero qué mal onda Que no dejaron entrar a su jugador Dejen meter al sushi Dice que ya les preparó la comida Está discriminando al sushi También los gorditos entran Aquí nos divertimos mucho Qué chido que en los comentarios Nadie nunca los va a invitar Eso Osvaldo Zárate Poniendo, echándose el equipo al hombro No ve, pero sí ve Viste que hizo el signo del Illuminati Uy, se la hizo 14-9, estamos casi a la mitad de los puntos 14-9 El ratón en el saque Venga, venga, venga No se ponen de acuerdo Ya dejen entrar a... Dejen entrar al sushi, banda ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Doctor, dicen en mi pueblo, háblense, por el amor de Dios! Sí, ahorita lo ponemos, canal Gracias, Paul Quería salir a platicar contigo, amigo Gracias, qué padre ¿Cómo has estado, güey? Ya se va el Arik Ya se va el Arik Se va el Manu No, se va el ratón, yo creo Se va el Manu ¿Cómo se llama? Junior 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 No está pasando nada Estos muchachos están poniendo rejegos, eh Sí, exacto Uy Qué cabezazos Uy, Junior Manuel Negrete, remata de cabeza ¡Uy, nada, fuera! ¡Uy, la abuela, hermanos grandes! Vamos con Jau Jau, tengo blanco, sacando Muy La tía ¡Uy! ¡Nada, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sigue, punto, punto! Muy bien, Pérez, felicidades, te quiero mucho 16, 12 Nada Esas sí son las cosas aquí, la verdad Eh, la verdad ¿Qué me ves? Ah, ya se puso, güey, no, ya se puso No, 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 es de broma Es que este güey, no, este güey, ve No, es de broma ¿Cómo que es de broma? Sí, sí, es de broma Bueno, bueno, bueno ¡Aguas! Es que me... ¡Ah, buena! ¡Sigue, sigue! ¿Dos? Ah, pues salte, Manu Sí, pues salte, Manu No, mami, tenemos uno menos, mira, por eso A la verdad Es que el chiste no es ganar, es divertirse Ah, no No, por qué, no, por qué Nada, me emocioné Me emocioné, me emocioné No manches Oye, está bueno el juego, eh ¡Síguela, síguela, síguela, ratón! Uy Voy aquí con la china Ratón no le quiere dar ninguna Ya, mejor ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uy! ¡No tiene que votar! ¡No votó! ¡No, es a 30! ¡A 30! ¡Guau! Quieren llorar, quieren llorar Eso ¡Fuera! Me gusta este funcionamiento, eh Me gusta ¿El funcionamiento de qué? ¿Este equipo? Sí ¿Si nosotros adentro? Si nosotros adentro, sí Mira, mientras funcione ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien, a mí me gusta así Pero si gana Exacto No sé quién es Pero qué padre Está padrísimo Uno, dos toques sits Nada, sigue, sigue ¡Eso ratón! Uno, dos toques sits ¡Nada! ¡Ahí está! ¡No! ¡Gracias, Eric! O sea, qué oso, güey Me sacaron gratis, güey Te sacaron, te sacaron Güey, me la cagué, güey Yo aquí estuve todo el tiempo Qué oso, güey No hubo un momento en el que ¡Mira, ven acá! ¡Te toca, Jaque! ¡Ah, me toca! ¡Te toca, Jaque! ¡Pucatum! ¡Pucatum! ¡Ya, mira! ¡Dice, dice, dice! ¡Oh, yo, cabrón! ¡Dice, dice, dice! ¡Ya! ¡No, espérate! ¡Ari! 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 Es que la verdad Me encanta estar aquí afuera La verdad Yo no… ¡No saben! ¡No, güey! ¡Dice, dice, 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 dice! Improvisando en este momento Estamos en la reta Yo tengo ganas de que me tragan mi corneta Para empezar a tocar la música Como le hice recorrida Porque yo también me voy a… ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya, mira! ¡Dice, dice, 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 dice! ¡Ah! Dice, dice, lo mismo ¡No, no, no, no! ¡Eso, mijo! ¡Eso, mijo! ¡Way! ¡No, no, no! ¡Uno, no! Rielio, rielio, rielio ¡Relio, rielio! ¡Eeeeh! ¡Rielio! ¡It's theitat! ¡No, güey, no! ¡Mira, mira! ¡Es uno, es uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo inventaste, güey! ¡No, ja, ja! Sí, sí Te van a romper Ya me cansé A huevo, Rondamión Enséñales, enséñales, Rondamón Y no te digo otro, nomás porque tengo que tatuar ¡Fuera! ¡Se fue, se fue! ¿23-19? Ratón, ya cánsate, güey Voy yo, voy yo, mira También es que Nada, no, aquí no entra nada Ya, 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 ya ¡Eso, Arik! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Se fue, Manu! ¡Se fue, Manu! Estaba complicado Sí, no, yo te entiendo, yo te entiendo ¡Más, más, más! ¡Ah! ¡Rajas, Pérez! ¡Lárgate! ¡Hiciste finta, güey! Te hiciste bien chido estar acá afuera en la banca Mientras haya punto ¡Bravo, Monty! ¡Venga, Monty! ¡Bravo! ¡Sigue, sigue! ¡Bravo, ratón! ¡Bravo, ratón! ¡Venga, venga! Está complejo, eh Está... Estoy viendo esto ¡Qué buena! ¡Bravo! ¡Sí, buena, Arik! ¡Pero se va, Arik! ¡Me están sacando gratis, güey! ¡No mames! ¡Es complot! ¡Esto se te paga, hermano! ¡Esto es con él, güey! ¿Qué opinas del complot que están organizando nuestro propio equipo? ¿Pero por qué complot? Ahorita que salga del campo Pégale, pégale, pégale Se va a armar, pégale ¿Se va a armar pedo? Sí, se va a armar pedo ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! La verdad... Se valió barrio Se merece que le pegues Ahora sí valió barrio ¡Fuera! 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 Pérez ya está prendido Pérez ya está prendido Pérez ya está muy enojado Se siente el calor El Pérez ya está muy enojado Sí ¡Eso! ¡Fuera! Lo que pasó ahí no supe Ok Y eso no se vale Ah, perfecto, perfecto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola, Alex! ¿Gustas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, qué bueno aquí ando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿El encuentro? ¡Torque, sí! ¿Cómo está? Está muy cerrado este partido Está muy cerrado, cerradísimo Punto para nosotros ¡Veches, bien chico! Es que yo entré hace rato Y metí como tres, güey Para ellos Cuatro puntos nos... Pero para el otro equipo ¡Y van! ¡Veintisiete! ¡Y qué tontos! Arik lo está haciendo muy bien El ratón lo está haciendo muy bien El señor este El muñeco de ventríloco Que no me acuerdo cómo se llama Arik No, no, no El señor de rojo El de Amar te duele Armando Hernández Armando lo está haciendo bien Lo está haciendo bien, la verdad El de los calzoncillos Ya, también ya harto Ya, veintiocho a veinticinco Ya casi, Alex ¿Tú qué opinas? Mbappé con retención de líquidos Saca Ochoa ¿Están sintiendo la presión los rojos, eh? Los rojos la tienen ya adentro Casi, casi La tienen roja Roja La camiseta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Punto para nosotros! ¡Uy! ¡Uno más! ¡Uno más, amigos! ¡Uno más! ¡Ustedes pueden! ¡Tú puedes, Pérez! ¡Mbappé! ¡Mbappé! Se van, se van en esta Se van en esta ¡Sigue! 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 ¡Ojale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Ganamos! ¡Fuera! ¡30 puntos! ¡Ganamos! ¡Punto! ¡Ganamos! 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 ¡Es que la neta, la neta ¿Qué dijimos cuando llegamos? ¡Hay que hacernos ganar para acá! ¡Ganamos! 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 ¡1-1 bancha! ¡Llevamos! ¡1-1-1 bancha! ¡Vamos a tener el pretexto de juntarnos de nuevo! ¡Una tercera! ¡Una tercera! ¡Nada más que ese güey no venga! ¡Nada más él! 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 ¿Dónde te puede ver la gente en los ochenta y cinco trabajos? ¡Nada más él! ¡Me quedo de risa en cuarenta y veinte! ¡Nada más él está en el norte! ¡Nada más por qué no! ¡Nada más por qué no! ¡Nada más por qué no! ¡Ya sé! ¡Tú eres el de muerte duele! ¡Aaah! ¡No sé! ¡Morre! ¡Es el de los héroes del norte! ¡¿Qué pasó aquel nado?! ¡Mucho gusto! ¡Mucho chavo! ¡Mucho chavo! ¡Osvaldo! ¡Mijo gracias! ¡Arroba soy Osvaldo Cerate! ¡Ahí tengo la palomita azul! ¡Aaah! ¡Es que me hackearon! ¡Es que me hackearon! ¡Es que me hackearon la cuenta! ¡Con sus diez mil seguidores! ¡Ya me hackearon la cuenta! ¡Ya me ayudaron! ¡Uy! ¡Miguel era el banque! ¡Diez mil seguidores! ¿Qué dice Miguel? ¿Cuántos tenemos canal? ¿Cuáles ceros? ¿Cuántos kilos? ¿Diez mil qué? ¿Diez mil kilos? ¡Oye! ¡Este no! Voy a estrenar mijo la mujer de mi vida por Telemundo y por una plataforma también importante ¡Entonces toda la reina del sur! ¡Ahí durísima! ¡Jajajaja! ¡Qué gracias esto! No, no, todo bien, todo bien chilo Gracias por la invitación wey Pues ojalá vengamos otra vez wey Un gusto Los espero para la que sigue y si les vamos a dar una chinga Nada, todo chido Un gustazo Si es que sigue vivo No, Dios los cuide Te veo la salida Tenemos que sigas vivo para la siguiente ¡Ah! ¡Ah! ¡Hacken Malte con tripleta ya saben! ¡Ah! Yo lo dije a mis redes Manu Negrete Ya somos siete millones en Tik Tok como hoy siempre Saludos Manu Negrete ¿Redes de pescar o qué? Somos doscientos millones en Tik Tok ¿Hacemos uno? ¿Hacemos uno? ¿Hacemos uno ahorita? Soy Ari Adolfo Monroy Ahí me sigue en Instagram Buena reta eh Y vamos Al castigo De la muerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Así siempre! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡No mames! ¡Ehhh! ¡Eeeeh! ¡Se pone otra vez! ¡Se dio! ¡De su barbería! No hay de hacke ¡Eeeeh! ¡Oye! ¡Fuió! 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 ¡Ven la mano! ¡Fuió! ¡Fuió! Dicho ya me voy ya se me hizo tarde El ratón es el verdugo Nada, despacito Pues vámonos, gracias Bien, asegurando, asegurando Ay, yo también, demasiado Si, si, ya por lo que ya Si, 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 porque ya Pero también le dan a su equipo Ay, mando de buena Y la abuela, no Ponte de una vez ya, sushi No se quiten Falta el George, falta en su equipo Bueno, toma Toma Si le dio al gordo Vamos a finalizar esta reta Dándole a Alec Nos vamos a desquitar ahora sí De todos, de todas las humillaciones De todos los golpes, de todo Yo no tengo balón Todos los que tengan balón Vean esto, no se lo pierdan, por favor Vean esto Este, 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 ¿cómo se llama esto cuando fusilan? Una fusilación Una Fusilación Dos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!